En el desayuno, canal CEO de hoy, hemos estado hablando del líder de AJAE, el líder de la transformación digital. Hemos hablado también de mujer y liderazgo, las posibilidades de que las mujeres ocupen posiciones dentro de comités de dirección y dentro de los CEOs de compañías. Y hemos hablado de todo lo que son las características de las nuevas tendencias de cambio que se están habiendo en el mercado. Estamos realmente en un momento de cambio. Hemos pasado de pedir única y exclusivamente características JAR, o sea, gente, líderes que fuesen a mejorar los resultados de las compañías y eso durante años hemos ido buscando el mejor, el más adecuado, que mejorar estos resultados, a pasar a la situación que estamos ahora. Que la situación que estamos ahora es, los resultados tienen que mejorar, el líder tiene que dar unos resultados eficaces, tiene que dar un evita positivo, pero además de esto, tiene que tener unas características que antes no se le pedían. La adaptación al cambio. Y los cambios son tan rápidos que el líder tiene que ser una persona muy abierta a ese cambio, que sepa volver otra vez y frente a esta adversidad decir, a ver, ¿cómo tiramos mañana? ¿Qué hacemos? Tiene que ser un comunicador. El líder comunica a toda la organización, transmite a la organización y transmite fuera de la organización. Luego tiene que ser una persona muy innovadora, porque si resulta que lo que le viene le va a hacer bajar su cuenta de resultados, tiene que buscar otra alternativa o un nuevo negocio. También tiene que tener una visión de estrategia. ¿Dónde voy a llevar la empresa? ¿Hacia dónde la voy a dirigir? Esa visión es fundamental. Los buenos líderes son aquellos que tienen equipazos, que se preocupan de que el de abajo sepa más que él, porque domina mucho más un área. Él no puede dominar todas las áreas. Es el que diseña, construye y refuerza. Estas serían básicamente las habilidades más comunes que debería tener hoy. Ya estamos buscando el perfil del líder que transforme, que cambie. Y tú no puedes hacer ni una metodología agile, ni puedes hacer una transformación digital, ni nada, si no cuentas con que el líder está mentalizado, que la va a hacer. Si el líder realmente no está mentalizado, puedes tener las herramientas tecnológicas que quieras. La tecnología la cambia las personas. El compromiso es dado por la responsabilidad social. Si la compañía tiene los valores, tiene la ética, trabaja esa parte, tiene más posibilidades de que la gente permanezca. Si somos capaces de unir y buscar talento más senior con talento joven, los resultados son mucho mejores. Lo que pasa es que hay que convencer a las empresas. Y más en un mundo como el que estamos ahora, en el que la persona es el centro. Tú necesitas una organización que te aporte ideas frescas, que venga con otra visión. O sea, la diversidad no solamente es hombre-mujeres. La diversidad es hombres-mujeres, distintas edades y distintas culturas. Esa es la diversidad. Entonces, las empresas que se han enriquecido, se han enriquecido gracias a tener esa diversidad. Tenemos la obligación de ayudar a que el mercado se flexibilice con gente de más senior, con gente de diversidad. O sea, no podemos traer lo que nos están pidiendo solo, porque si no, no tenemos valor. O sea, no podemos traer lo que nos están pidiendo solo.